Sol, es problemática, yo te dije bien. No, es que yo invento. Vos ya pillaste, ¿verdad? Desde el inicio de la temporada. Y el amarillo está cada vez con más problemas. Sí, pucha, internamente, o sea, divide y vencerás, decían por ahí, y bueno, realmente tuvieron una semana muy dura. También la semana anterior, incluso fue mala para el amarillo, me atrevo a decir. Sol que se peleó con todos sus compañeros, realmente. ¿Y la rubita? ¿Y la rubita? La emellicita, como yo le digo. Sí, Tati terminó siendo, bueno, yendo a banca, ¿verdad? Ella no pudo ganar a Sol. Ayer Sol ganó con un puntaje perfecto. La gran pregunta era, ¿a quién iba a elegir Sol como sus compañeros para que le ayude a competir? Porque todos, en teoría, estaban peleados con ella. Ella terminó eligiendo a Alan, terminó eligiendo también... No hay problema, porque en una competencia no estás solo. Claro. En algún momento le vas a necesitar al otro. Así es. Y mira si vos sos mala con todo el mundo. Y no te apoyan después tus compañeros. Nadie va a querer estar contigo, nadie te va a querer ayudar. Correcto. Sin embargo, ayer le apoyaron a Alan, Joa, y bueno, terminó ella ganando un puntaje perfecto realmente. Bueno, vamos a ver el resumen completito de lo que pasaba, así no nos escapamos a ningún detalle. Atención. Veamos. Hoy es día de banca y una gladiadora se va a sumar a ese temido equipo blanco. Lunero para Tati y para Sol porque es un arranque de semana intenso en el cual ellas no van a estar definiendo si siguen con el color del equipo amarillo o ya empiezan a vencir el top de la banca. Se arranca la primera competencia y la estrategia de Tati es mover esos péndulos, péndulos digo bien, para empezar a darle movimiento. Parecer a ser que eso no funcionó tanto y Sol es la que ya se está adelantando. ¡Qué momento! A ver un poco el picnic se armó acá. Momento de relax. Me meto acá con la furia roja. Ellos están tipo en modo espado, 12-8, relax. Y a la peor, sinceramente Sol rinde mucho más que Tati. Vamos Tati, dice Mati Fernández. Calle 7PY y si vos querés ver las internas y tener otra óptica, otra perspectiva de esta competencia, métete a las redes sociales y ve el vivo que también está a full. Se acaba el tiempo, 30 segundos nada más le queda a esto y se va definiendo. Dos. Uno. Tiempo. Tiempo de los primeros 100 puntos de la tarde es Sol. ¡Tiempo! ¡Diez minutos de competencia, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Diez minutos de competencia! Son diez minutos, ¿estás segura acá? Se dejó al iniciar el programa, concentrada en ganar. Bueno, ya está el momento en lo que va de la jornada de competencia el día de hoy. Las chicas tienen que ingresar y podrían guiarse por donde están colgadas todas las pañueletas. De igual manera Sol está manteniendo... ...estructura que están moviendo, no pueden pisar los bordes negros y por esto fue la sanción también que tuvo Sol. ¿Por quién estás apoyando? ¿A quién le ves más fuerte compitiendo? A Sol. ¿El apoyo también para Sol entonces? Sí, claro que sí. Ahí está Jesús también dando su apoyo. Dos. ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Y la ganadora de la segunda competencia que se lleva a los 200 puntos es... ¡Sol! ¡Gracias! ¡Ocho minutos de competencia en paralelo! Están enfrentando Sol y Tati. Sol está enfocada y decidida no solamente a recuperar su color, creo yo, Dani. Creo que ella también está enfocada y decidida a demostrar. Le está costando sobreponerse a ese peldaño a Tati. Ya se nota también en Sol que está exhausta, que está en suave. Solamente la distancia es el único factor que hoy separa a ambas. Y bueno, capaz la distancia sea también el detonante para saber quién será la ganadora en esta tercera. ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Después de una larga jornada de competencia, te invitamos a que vistas nuevamente este top que tanto te costó, por el que tanto luchaste y por el que diste absolutamente todo. Sol, las palabras que te salgan, las emociones que tengas en este momento recuperando tu color. Ustedes no me quisieron y volví. ¡Acá está su inútil! Voy a aplicarle el mirada de quién te burlaste. ¡Decidida! ¿Te veo ahí en esta misma situación? No, yo no. ¡Uy, fíjense! Me van a tener que aguantar dos semanas más, por lo menos. No. ¿Te imaginas? No, no sé si ya. ¿No? ¿No fue nosotros tan brava? No. Porque si vos sos así más suave, pero ñaña. No. ¿Cómo es esto, Silvia? Yo no... ¿Cómo no te peleas? Yo no quiero pelear con nadie, no me gusta. Me hace... No, 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 no. No es muy poquita. ¿O te va para competir? Yo quiero paz y amor. Yo quiero paz y amor y que todos sean felices. Porque creo que el sol sale para todos. Buena, importante.